...vingarnos de los chicos así. Por favor, Debbie, escuchaste a esas mujerzuelas. Van a seguir a la despedida de solteros. ¿Y qué? No significa que sea la fiesta de Rick. Buenas noches, señora. Síganme. Adelante, Tina, pero no toques nada, por favor, absolutamente. ¿De acuerdo? Oh, miren a esos chicos.